¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes 3 de mayo y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos es un placer que usted decide informarse junto a nosotras. Le estaremos actualizando durante los próximos minutos sobre lo que ha ocurrido a nivel nacional, internacional y también en el ámbito deportivo y para eso me acompañan Lorena Mengíbar y Zuly Rodríguez. Buenas tardes compañeras. Buenas tardes compañeras, buenas tardes amigas televidentes. Cerramos semana, llegamos al viernes, qué rápido ha pasado la semana y qué gusto que ustedes nos estén acompañando en Noticiero Hechos como siempre para nosotras tres. Es un gran gusto informarle a través de la pantalla de Canal 10. Así es y gracias también a las personas que se van uniendo a la transmisión en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Noticiero Hechos. Justo antes de los titulares una información. Iniciamos con el detalle de los hechos. Pandilleros y delincuentes comunes fueron capturados en las últimas horas durante un operativo ejecutado en tres departamentos del país. Entre los detenidos hay estafadores y homicidios. Estafadores y pandilleros fueron detenidos por las autoridades durante un operativo ejecutado en los departamentos de La Paz, San Salvador y La Libertad. En total fueron giradas 20 órdenes de captura por parte de la Fiscalía. Seis órdenes por desaparición de personas, cuatro por homicidio agravado, también hemos girado órdenes por lesiones graves, siete casos de estafas. Entre los detenidos se encuentra Fátima del Carmen Guzmán, quien estafó a una persona con la venta de un celular a través de redes sociales. La mujer exigió a la víctima que le depositara 350 dólares por adelantado, pero una vez hecha la transferencia, nunca entregó el aparato a la afectada. Las víctimas en Facebook ven un anuncio que venden, están promocionando la venta de teléfonos celulares como iPhone, alquileres de ranchos, compra de diferentes artículos. Y les dicen que deben depositar el dinero a determinada cuenta bancaria. Cuando hayan depositado el dinero a esas cuentas que se les ha sugerido, pierden contacto con los imputados porque ya no les responden la llamada ni los WhatsApp que les envían. Las autoridades recomiendan adquirir productos de comerciantes certificados y no dejarse llevar por precios bajos en plataformas sociales, ya que pueden ser víctimas de estafadores. En primer lugar que se aseguren de que son realmente empresas legalmente constituidas que se dedican a la venta de este tipo de artículos como teléfonos, otro tipo de artículos. Y que no sean tan confiados, porque a veces creo que nos gana un poco, nos sorprenden que nos hacen ofertas atractivas en cuanto a los precios. Por el delito de homicidio fue intimado José Adán Flores, quien junto a un menor de edad le quitaron la vida a una persona a las afueras de una cervecería en la playa San Marcelino, en La Paz. También se capturó a Kenia Yajaira Sánchez, quien junto a otros pandilleros privaron de libertad a una mujer en Zacatecoluca mientras departía bebidas embriagantes en una cervecería. Las autoridades indican que hasta el momento el paradero de la víctima es desconocido y los involucrados en el caso ya están siendo procesados por este y otros delitos. Este es un reporte de Fernando Morales. Y también la Policía Nacional Civil capturó en Soyapango a un menor de 17 años, presuntamente por tener vínculos con pandillas. Las autoridades encontraron en uno de los cuadernos de estudiantes varios dibujos alusivos a estructuras criminales. Además, autoridades del centro educativo denunciaron este hecho a la Policía Nacional Civil. Y en más información, a cinco años de prisión ha sido condenado el exdiputado del partido Nuevas Ideas, Eric García, acusado por el delito de falsedad ideológica. La decisión fue tomada por la Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador. Y el exdiputado del FMLN, Jorge Chafik Jandal Vega y su grupo familiar fueron declarados culpables del delito de enriquecimiento ilícito por 171.345 dólares con 15 centavos que deberán reintegrar al Estado. Se les ha condenado a restituir al Estado de El Salvador la cantidad total de 171.345 dólares con 15 centavos. Asimismo, se ha inhabilitado por 10 años al señor Handel a ejercer cualquier cargo público en el país. Durante la audiencia aprobatoria que se desarrolló en tres jornadas la semana anterior, Fiscalía estableció los extremos de la pretensión, es decir, que no pudo justificar el total de las irregularidades que le son reclamadas en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, pagos de tarjeta de crédito por parte de los demandados. Y en horas de la madrugada se registró un accidente de tránsito sobre el boulevard Los Próceres a la altura de la intersección con la autopista Comalapa y el paso a desnivel hacia la 49 avenida Sur. Cámaras de videovigilancia de la alcaldía de San Salvador captaron el momento exacto de este siniestro. Según el relato del conductor a las autoridades, se durmió al volante, ocasionando que perdiera el control del vehículo e impactara en los separadores de la vía. El responsable únicamente resultó con leves lesiones que fueron atendidas en el lugar por personal de socorro. También les comentamos que 441 personas han fallecido en accidentes de tránsito registrados en lo que va de este año. La distracción del conductor continúa siendo la principal causa de estos siniestros. El departamento de San Salvador continúa encabezando la lista con la mayor cantidad de accidentes de tránsito. De enero a mayo de 2023 se contabilizaron 1.697 incidentes y en este año son 1.825, seguido por La Libertad, San Miguel y Santa Ana. Esto ocurre por causas como la distracción del conductor, invadir el carril, no respetar las señales de tránsito y no guardar la distancia reglamentaria. En lo que va de 2024, los fallecidos suman 441, que al detallarlo por usuario vulnerable se refleja que 185 son peatones, 163 motociclistas y 3 ciclistas han perdido la vida. Para este año también se ha incrementado la detención de conductores peligrosos en un 46.8% respecto al año anterior. Autoridades atribuyen esta alza a las medidas implementadas en las calles, como los cercos antidoping. Y es que si una persona es identificada manejando en estado de ebriedad, podría esperar detenido hasta 15 días para iniciar el proceso judicial en su contra. Este es un informe de Marcela Rivera. Y autoridades de tránsito continúan tomando medidas para prevenir los accidentes viales en el país, por lo que intensifican los controles antidoping en diferentes puntos. Uno de estos fue instalado en las últimas horas sobre la avenida El Espino, donde se realizaron 47 pruebas, de las cuales todas resultaron negativas. Es decir, ningún conductor que fue detenido en este dispositivo circulaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Sin embargo, estas acciones se mantendrán a nivel nacional, según han reiterado en varias ocasiones las autoridades. En lo que va del año, ya se registran 853 conductores peligrosos detenidos. Y tras el incendio que se generó el día de ayer sobre el Boulevard Venezuela, a la altura de la terminal de buses de Occidente, en una bodega de reparación, venta y repuestos para motocicletas, en horas de la mañana de este viernes, bomberos aún continuaban trabajando con el objetivo de terminar de apagar los pequeños remanentes de fuego que aún mantenían en ciertas áreas de la empresa. Vamos a cambiar ahora de tema a raíz de una serie de denuncias contra algunos alcaldes y consejos municipales por haberse recetado aumentos de salario con el inicio de estas administraciones. Además, el secretario general de Nuevas Ideas, Chavis Zabla, lanzó una advertencia a sus funcionarios locales. Cualquier alcalde o concejal de Nuevas Ideas que se aumente el salario, dietas o gastos de representación, así sea un centavo más de lo que se tenía en el periodo anterior, será expulsado del partido. Dijo que en caso sean minoría en el consejo, deben dejar constancia de que votaron en contra y la totalidad de la diferencia del nuevo salario, dieta o gasto de representación de manera mensual a organizaciones reconocidas como la Cruz Roja, Comandos de Salvamento o Camilleros de El Salvador. Críticas han generado los ostentosos salarios que se han asignado a algunos alcaldes y también miembros de los consejos municipales. Vamos a conocer el monto de los sueldos mensuales que devengarán estos ediles durante los próximos tres años. Salarios entre los cinco mil hasta los nueve mil dólares mensuales se han autorrecetado a algunos alcaldes, según las denuncias realizadas por miembros de los consejos municipales a través de las redes sociales. Como el edil de la Paz Oeste, Salvador Menéndez, quien según el informe tendrá un sueldo de nueve mil dólares más dos mil dólares de gasto de representación, sumando once mil dólares, mientras que su síndico ganará cinco mil ochocientos dólares. En el caso de la Libertad Costa, el alcalde Rafael Ábalos tendrá un salario de seis mil ochocientos dólares y el síndico cuatro mil dólares, señaló uno de los concejales. Y en la Unión Norte se compartió un video donde los regidores discuten de cuántos serán los salarios que tendrán asignados. Y a pesar que hablan de cifras entre los cinco mil y cuatro mil dólares, mencionan que eso es muy poco para el trabajo que realizarán. En el caso de nosotros como regidores, es de cinco mil. Creo que aún cuatro mil dólares es muy poco el salario que estamos asumiendo, estará en responsabilidad. Estos ostentosos salarios son criticados por los miembros de la unidad sindical salvadoreña, ya que aseguran que mientras algunos empleados de las municipalidades los están amenazando con despedirlos, los alcaldes solo se preocupan más por asignarse elevados sueldos, en lugar de pensar en proyectos de beneficio para la población. En su primer reunión se han recetado el doble y lo consideramos que es una barbaridad. La reducción de municipios es precisamente para un ahorro, no es para llegarse a engordar los bolsillos. Agregan que esto se convierte en una ofensa para la clase trabajadora que sobrevive con bajos ingresos, por lo que la unidad sindical salvadoreña dice que es necesario que el salario mínimo se incremente un 30 por ciento. 365 dólares actualmente consideramos que no es un salario que se adecua al mercado, entonces realmente consideramos que por lo menos tendría que ser 500 dólares. Bueno, somos el segundo país con el salario mínimo más bajo en la región, entonces consideramos que es necesario. Según el Centro de Estudios Ciudadanos, cerca del 73 por ciento de las familias salvadoreñas tienen ingresos mensuales menores a 500 dólares, lo cual deben distribuir para compra de alimentos, pago de recibos, vivienda, gastos médicos y de transporte, por lo que muchos no pueden cubrir las necesidades básicas. Con imágenes de Carlos Klee, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y el partido Gran Alianza por la Unidad de Gana anunció que a los alcaldes, cínicos y concejales de su partido que se recetaron aumentos de salario, dietas o gastos de representación a partir del 1 de mayo, se les iniciará un proceso disciplinario y quedan suspendidos en sus derechos como afiliados. Y en cuanto a los ingresos de los diputados, mucha atención, estos pueden superar los 5 mil dólares mensuales. El presupuesto de la Asamblea Legislativa establece los siguientes montos. El presidente del órgano de legislativo devenga un salario de 3 mil 210 dólares con 29 centavos, más 1 mil 657 dólares con 14 centavos en concepto de gastos de representación. Además de eso, 914 dólares con 29 centavos para gastos de transporte y comunicación. Y esto hace un total de ingreso de 5 mil 781 dólares con 72 centavos, como ustedes lo ven en su pantalla. Además, mientras que los diputados que coordinan sus grupos parlamentarios tienen un ingreso de 4 mil 854 dólares con 30 centavos, desglosados de la siguiente manera. En concepto de sueldo, 2 mil 568.58 como gastos de representación reciben 1 mil 371 dólares con 43 centavos y para gastos de transporte y comunicación se les adjudica 914 dólares con 29 centavos. El resto de los parlamentarios reciben cada mes 4 mil 25 dólares con 72 centavos. De estos, 2 mil 311 con 43 en concepto de sueldo, 800 para gastos de representación y 914 con 29 centavos para gastos de transporte y comunicación. Y más del 50% de avance tiene la propuesta que están elaborando los representantes de la unidad sindical salvadoreña para reformar el código de trabajo, ya que sostienen que el actual tiene más de 50 años, por lo que está desactualizado. Aseguran que lo principal será garantizar la estabilidad laboral, la libre sindicalización y las negociaciones colectivas. El código de trabajo sí ya es preconstitucional, como unidad sindical salvadoreña ya estamos trabajando en nuestra propuesta de algunos artículos, o por qué no decir un nuevo código de trabajo. Ya llevamos avanzado en casi un 50%, ¿verdad? Creería que todo va a depender que podamos agilizar el paso nosotros. El tema es bastante amplio, no podemos descuidar algún sector. Y de hecho el ministro de Trabajo dijo, compañeros, por parte del Ministerio de Trabajo, ya el personal jurídico del ministerio también está a la espera de que su propuesta llegue y una vez que ustedes la presenten, nosotros con mucho gusto vamos a hacer los trámites correspondientes para que el presidente pueda conocerla. Una de la tarde con 18 minutos, vamos a cambiar de tema y a referirnos a una fecha que se avecina, ya que un 77% de la población aseguró que va a celebrar el Día de la Madre con regalos, comida, entre otros tipos de actividades. De estos, un 78% comprará en centros comerciales, según un estudio de la Defensoría del Consumidor. Les vamos a brindar más información y más datos sobre este tema con nuestro compañero Néstor Hernández. Adelante. Buenas tardes, en el estudio, amigos televidentes, el 77% de la población celebrará el Día de la Madre y lo hará ya sea con una cena, con regalos o con diferentes actividades que van a realizar en familia o con la madre, que es lo más importante. Pero la Defensoría del Consumidor, que hizo este estudio, por cierto, de los datos que acabo de informarles, pero ellos harán una verificación a nivel nacional en los diferentes centros comerciales y todo el comercio, porque esperan que ningún tipo de centro de ventas pueda abusar de los consumidores pensando en el 10 de mayo, Día de la Madre. Escuchemos a continuación las declaraciones por parte de Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. El cual, pues, la próxima semana todos los salvadoreños dedicamos el 10 de mayo para poder realizar este tipo de celebración. En función de esto, pues, la Defensoría del Consumidor, a partir de este día, pues, ha activado su plan de verificación. Este busca, precisamente, el evitar cualquier tipo de abuso en contra de la población de cara a velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor en temas tan importantes como evitar la venta de producto vencido, de todo producto preempacado que se comercializa en supermercados, en tiendas de conveniencia, en otros comercios, igualmente evitar la venta de producto vencido, ya sea aquel que es utilizado en restaurantes, en hoteles y en otros, pues, puntos de esparcimiento donde sabemos que también la familia salvadoreña tendrá, pues, una importante actividad en esta celebración. Los equipos de nuestra institución también estarán desplazados en diferentes centros comerciales de nuestro país a efectos de poder erradicar la práctica como la falta de información en promociones y ofertas, la falta de información de cara a no presentar los precios a la vista del consumidor. Un dato muy importante a tomar en cuenta es que al menos el 78% de los consumidores estaría adquiriendo regalos por el Día de la Madre en centros comerciales. Por ello es que en este punto del país estaría iniciando la verificación por parte de la Defensoría del Consumidor. Y otro dato también es que el 47% de los encuestados gastará entre más de 30 y menos de 60 dólares por regalo. Y así la información que le tenemos por el momento, en la siguiente emisión le estaremos llevando más detalles. Regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Gracias, feliz tarde. Y en los primeros tres meses del año incrementaron los costos de los alimentos, hoteles y restaurantes, según detalla el índice de precios del consumidor. Un dato positivo a destacar es que la inflación bajó en el mes de marzo. Los salvadoreños que visitaron hoteles y restaurantes durante el primer trimestre del año pagaron un 5.99% más por el servicio de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Los alimentos también experimentaron incrementos de un 2.18%, mientras que servicios como el agua, electricidad, gas y otros combustibles bajaron su valor en un 2% entre enero y marzo. Las gasolinas como la especial y la regular incrementaron un 0.8% y un 0.6% respectivamente, viéndose reflejado en más de seis semanas de alzas consecutivas, que actualmente han dejado precios por galón de hasta 4 dólares con 70 centavos. Uno de los transportes que bajó su incidencia fue el aéreo, con un menos 0.31% de variación. Con la mejora de la seguridad, muchos salvadoreños dicen que el precio por el alquiler de viviendas ha incrementado, lo cual es confirmado por los datos, pues en el primer trimestre sumó un 6.27% más de variación, no así los muebles y accesorios para el hogar, que disminuyeron en un menos 3.77%. La salud es otro de los principales indicadores que experimentaron alzas de 2.48% e incluso las prendas de vestir y el calzado se cotizan más caro por el 1.37% que incrementaron en los primeros 90 días del año. En cifras generales, la inflación para marzo fue de 0.77%, 5.29 puntos porcentuales menos que la registrada en el mismo periodo de 2023, cuando se ubicó en 6.06%. Para el cierre de este año, el Banco Central de Reserva pronostica que la inflación se sitúe entre el 0.5% y el 1%, una cifra menor a lo que se tuvo en 2023, cuando fue del 1.23%. Este es un reporte de Fernando Morales. Estamos de regreso. Ahora les invitamos a olvidarse de andar efectivo para sus paseos, a la hora de hacer ejercicio o en las salidas a jugar con tus hijos. Y pasa del sencillo a lo sencillo, pagando con QR de Banco Agrícola. Descarga y abre tu app de banca móvil, escanea el código QR del comercio, ingresa el monto de pago y listo. Haz tus compras en tres taps usando solamente tu celular. Lo mejor es que llevas un control total de todas tus transacciones. Empieza a pagar cabal y sin complicarte con QR de Banco Agrícola y haz tu vida más sencilla. Banco Agrícola. Ya casi un mes de haberse decretado emergencia ambiental en el lago de Coatepeque por la proliferación de sinobacterias, autoridades informaron que instalarán un nuevo sistema para controlar los daños al ecosistema del lago. En las próximas semanas, un sistema de ultrasonido será instalado en el lago de Coatepeque para controlar la proliferación de sinobacterias en descomposición que dañan una de las cuencas de agua más importantes del país. Según el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, el equipo llega en unos días. Son sistemas, por ejemplo, de ultrasonido que a través de la cavitación lo que hacen es que destruyen a la cianobacteria en sus etapas iniciales. Así que vamos a instalar una serie de equipos especializados, primero de control y más importante de restauración de este hermoso cuerpo de agua. En cuanto a las inspecciones interinstitucionales que se han realizado en los establecimientos aledaños al espejo de agua, el funcionario dijo que ya iniciaron al menos 20 casos sancionatorios. Ya tenemos identificada una veintena comercios que están en la zona que han incumplido esto y vamos a ser determinantes, es decir, los procesos sancionatorios ya iniciaron y no se van a detener. Desde el pasado 5 de abril el lago de Coatepeque está bajo emergencia ambiental, que implica algunas prohibiciones, entre ellas la regulación de actividades turísticas en el lago, además no está permitida la extracción de agua ni sumergirse en las aguas contaminadas. Un informe de Carla Araniva. 500 juntas de agua ya se encuentran inscritas en la Autoridad Salvadoreña del Agua. De esta manera ya cuentan con el permiso legal para prestar el servicio del vital líquido a las comunidades ya sean urbanas o rurales. Según movimientos sociales se calculan 2.500 juntas existentes en el país, las cuales brindan el servicio a más de 4.000 zonas. Las juntas de agua que ya se han registrado, estas juntas de agua es importante destacar que habrá un apoyo y el apoyo es total a las juntas de agua. En el caso del canon por uso de agua, que por mucho tiempo algunas organizaciones con fines, digamos, para generar controversia, pues les estaban diciendo a las juntas de agua que se les iba a cobrar por el uso de agua, eso es falso, es 0 dólares por metro cúbico. Además, les decían, estaban intentando engañar a la población, a las juntas de agua diciendo les van a llegar y les van a quitar el sistema, es mentira. Lo que hemos hecho es primero registrarlos y luego es apoyarlos para que mejoren la calidad del servicio que se merecen los salvadoreños. Y las inundaciones registradas en la época invernal, en su mayoría, son causadas por obstrucción de basura en las alcantarillas. Las instituciones ya se encuentran realizando trabajos para prevenir afectaciones. Entre la segunda quincena de mayo y el inicio del mes de junio, se ha pronosticado el inicio del invierno en el país, comenzando por la zona norte. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, se espera que mayo cierre con 255 milímetros de lluvia, siendo un promedio arriba de lo normal. La época lluviosa trae consigo diversidad de afectaciones. Entre estas, inundaciones en diferentes calles del país, lo cual en su mayoría son causadas por la basura en las alcantarillas. Pero, ¿qué son las alcantarillas? Este es un sistema de acueducto subterráneo que permite la recolección de aguas residuales o lluvia para trasladarlas a través de conductos. Cuando las personas tiran basura en las calles, éstas se van obstruyendo con los desechos, por lo que en algún momento deja de circular el líquido, ocasionando inundaciones y otras afectaciones en la temporada del invierno. Hay muchas personas que sí tienden a colaborar, de que la basura es en su lugar y todo eso, pero hay personas que hasta de los carros avientan basura, y pues que no la tiren, porque en realidad no se dañan ellos, no que dañen otros lugares donde tal vez ellos no viven. Yo pienso que echar la basura en un basurero, pero hay gente que la echa en la calle, y cuando llueve, esa agua va a parar a los tragantes. Entonces, uno tiene que colaborar en eso. Y a fin de reducir el impacto de las lluvias y otros eventos climáticos, que pueden afectar a comunidades y familias que residen en lugares más vulnerables del país, instituciones ya se encuentran trabajando en jornadas de limpieza de drenaje, ríos, quebradas y recolección de desechos sólidos. Un informe de Carla Araniva. Una de la tarde con 36 minutos. Vamos a establecer contacto con Amides Figueroa hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El meteorólogo nos comentará qué condiciones podemos esperar para lo que resta de este viernes y el próximo fin de semana. Muy buenas tardes, con mucho gusto. Continuamos bajo la influencia del flujo del este y la brisa marina que estarán provocando desde el mediodía probabilidades de lluvias sobre la cadena volcánica de todo el territorio nacional al final de la tarde y durante la noche. La probabilidad se mueve a la zona oriental y la zona norte de nuestro país. También entrada a la noche, no descartamos las precipitaciones probables en la zona central de nuestro país. Con respecto a las temperaturas, estas se mantendrán bastante cálidas, sobre todo en horas de mayor insolación. Estamos esperando máximas que estarán rondando entre los 36 hasta los 37, 38 grados Celsius, siempre más cálido en el sector oriental de nuestro país y también en la franja costera de todo el territorio nacional. Las mínimas estarán rondando entre los 19 a los 22 grados Celsius en todo el territorio nacional y en la costa estarán rondando entre los 24 a los 26 grados Celsius. Estas serían las condiciones del tiempo que estamos esperando para el resto del día y durante la noche de este año. Muchas gracias. Y este 3 de mayo, Día de la Cruz, vendedores del mercado San Miguelito en San Salvador se encontraban ofreciendo a las personas que son partícipes de esta tradición cruces de diferentes tamaños, así como frutas de la temporada, adornos como el papel picado de colores, entre otros. Esta celebración consiste en colocar en la víspera una cruz elaborada de forma artesanal de palo de giote en el patio y después decorarla con frutas y papel de color. El objetivo de la tradición es dar gracias por las cosechas venideras. En estos momentos hacemos un enlace con el periodista Herbert Vázquez. Él se encuentra en las instalaciones de Cesta en San Marcos y nos tiene información sobre un evento que se desarrolla sobre el intercambio de semillas criollas, entre otros productos, en el Día de la Cruz. Adelante, Herbert. Te escuchamos. Exactamente, en San Marcos me encuentro en las instalaciones de Cesta. Este día, el 3 de mayo, la celebración del Día de la Cruz. Les comento que se está desarrollando una feria de intercambio de experiencias agroecológicas y de productos de semillas criollas. Bueno, el objetivo es conmemorar el Día de la Cruz ante la llegada de la estación lluviosa y también los agricultores y agricultores que se han presentado a este lugar para ofrecer sus diferentes productos. Son 15 años ya que se llevan realizando este tipo de actividad en las instalaciones de Cesta. También aquí se están haciendo intercambios de conocimientos ancestrales sobre la producción agrícola y semillas criollas, fomentando la soberanía alimentaria. Tenemos declaraciones por parte de sus representantes del Cesta, que nos han dado un poco la información acerca de la actividad. Esta es una ceremonia a la vida. Esta es la número 15 que hemos realizado a lo largo de varios años. 3 de mayo, porque ya viene la época de la lluvia, ¿verdad? Y acuérdense, la lluvia significa la cosecha, el alimento. Por eso tenemos acá un intercambio de semillas, porque la semilla es la base de la vida. Pero claro, la semilla necesita una tierra fértil y necesita agua. Y esto nos debe servir como reflexión para garantizar que todos esos bienes de la naturaleza persisten, ¿verdad? La gente muestra que tiene un respeto hacia la madre naturaleza, no utilizando en lo que producen agroquímicos, cuidando la semilla criolla, cuidando la semilla nativa, produciendo no a nivel de monocultivo, sino una gran diversidad de productos, ¿verdad? En su parcela, en su huerto. Y vienen a ofrecer a la capital, a la ciudad, vienen a ofrecer su producto, ¿verdad? Que vienen de las diferentes partes del país. Yo diría que aproximadamente hay unas 20, 25 comunidades que están intercambiando aquí sus productos. En esta feria se han hecho presente varias comunidades de diferentes partes del país que han traído sus diferentes productos. Otro objetivo es mantener la semilla criolla, ¿verdad? Y evitar esa semilla transgénica que viene a causar daños a la salud de las personas que consumen esos alimentos. Hasta acá con el informe, es un gusto. Muy buenas tardes. Y en Sonsonate se lanzó el primer diccionario en Náhuatl, en El Salvador. Para conocer más, nos enlazamos con el periodista Aldair Tadeo. Así es, buenas tardes. Qué gusto saludarles desde Santo Domingo de Guzmán en el departamento de Sonsonate. Aquí se hizo el lanzamiento oficial del primer diccionario Náhuatl español, edición del idioma Náhuatl originario de este distrito. Gracias a una mujer indígena que de hecho fue la que recopiló más de 7000 palabras que se tradujeron a este idioma para poder facilitar a otras personas que busquen rescatar y aprender este idioma propio de los salvadoreños. Conversamos con ella y esto fue lo que nos dijo. Bueno, para mí es una felicidad. Yo me siento tan feliz. Me siento muy contenta. Nunca pensé que de mí iba a salir un libro. Nunca pensé que mi Náhuatl era de mucha importancia. Voy a encontrar muchas palabras antiguas. Palabras que cómo hablaba mi pueblo. Porque hay muchos libros. Yo tengo libros que me han regalado. Habla poco lo que hablaba mi pueblo y pocos quizás no se las había olvidado quién lo hizo. La publicación de este diccionario también fue gracias a la colaboración de Héctor, un joven que en el país se ha destacado por rescatar el idioma náhuatl y también enseña a otros jóvenes este idioma. Hizo un llamado a las autoridades del gobierno para poder rescatar lo poco que queda de este idioma en el país. Definitivamente este material es único. Estamos prácticamente en un momento histórico ya que por primera vez en más de 500 años desde la conquista una mujer indígena ha podido plasmar sus conocimientos en papel y ahora los está publicando. Entonces la verdad es que es un logro único. Hay muchos materiales en Náhuatl pero desde la perspectiva de afuera, desde la perspectiva de lingüista, de antropólogo. Es la primera vez que un hablante puede decidir y decir esto es lo que quiere que haya escrito y esto es lo que se publica. Sí, definitivamente pues hacemos un llamado a todas las autoridades pertinentes a que hagan su trabajo porque en la Constitución de la República de hecho en el artículo 62 y 63 indica que el Estado está obligado a la salvaguarda, a la promoción del Náhuatl pero realmente no se está llevando nada a cabo. Con esta información regreso al set principal. Adelante. Buenas tardes. Feliz tarde y muchas gracias por el reporte. Hasta el 30 de septiembre tienen los bachilleros del país para realizar el proceso de ingreso 2025 en la Universidad de El Salvador que incluye una prueba de aptitudes, seleccionar la modalidad de la carrera si será presencial o en línea así como la sede a la que asistirá y un curso de refuerzo. En este proceso se desarrolla totalmente en línea. Para ello los aspirantes deben de hacer el registro de datos en la página web eel.us.edu.sb pleca ingreso. En esta página deben de acceder crear su cuenta con su correo personal y una clave que les va a solicitar. En él van a tener que establecer alguna documentación básica. Para quienes provengan de instituciones privadas o públicas no pagan ninguna cuota. La institución también tiene plan de becas para personas de escasos recursos en el que actualmente se están beneficiando a más de 1.200 estudiantes a los que se les asignan entre 115 o 214 dólares mensuales. Para que ellos puedan sufragar sus gastos fundamentales como transporte, alimentación y en algunas ocasiones también alquiler de espacios debido a que provienen de lugares lejanos a San Salvador. Sin embargo, esta ayuda aseguran que está en riesgo debido a la deuda de más de 52 millones de dólares por parte del gobierno, lo que se ha traducido en deudas que superan los 21 millones de dólares a proveedores y la suspensión de proyectos de investigación. Se ha tenido que suspender el plan de compras para el 2024 debido a la falta de recursos. Eso pues da lugar a que muchos pues reactivos bienes de la institución que son necesarios para el diario desarrollo de las actividades normales de la institución se vean limitadas. Anualmente a la Universidad de El Salvador se le debe asignar un presupuesto por parte del gobierno según lo establece la ley. Para este año es de 124.7 millones de dólares que al compararlo con 2023 hubo una reducción de 7.78 millones de dólares. Este es un informe de Marcela Rivera. También queremos comentarle que las instalaciones de la Universidad de El Salvador ya no serán prestadas. Así lo asegura la vicerrectora de la institución. Esto debido a que varios espacios ya fueron asignados y otros serán utilizados para áreas educativas. en otros temas El Salvador ya tiene embajada en Arabia Saudita. Y en la inauguración de la sede diplomática participó la ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill. El Salvador se convirtió en el primer país de Centroamérica en inaugurar su embajada en Arabia Saudita. Y según la canciller Alexandra Hill esto permitirá fortalecer las relaciones comerciales, negocios, inversiones y turismo además de iniciativas de desarrollo tecnológico e innovación. Yo le doy gracias a Dios Bismillah por esta oportunidad y por este honor de poder inaugurar el día de hoy esta pequeña pero gran embajada como muestra y símbolo de nuestra hermandad. Durante la apertura también se realizó la suscripción de un memorándum de entendimiento que permitirá concretar un proyecto de generación eléctrica con biogas y el saneamiento de aguas residuales en el río Aselhuate. El embajador de El Salvador en Arabia Saudita será Ricardo Cucalón Levi hijo del actual director de Migración y Extranjería y esta embajada también coordinará trámites de salvadoreños que radican en este lugar del Medio Oriente y que no fueron incluidos en el registro electoral de los pasados comicios por no ser de los 29 países principales donde habitan compatriotas de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Bueno, ya son las dos de la tarde con diez minutos de inmediato vamos con Zuly Rodríguez.